Música Juergues, Juergues Y hoy es Juergues Aquí en el morro Y ahí se, creo que He hecho un récord personal Subiendo cerca a mi jato Ya que era 60 tierras, 40 pistas No importa Vale, pero lo que Cuenta, es que ya llegué al morro Y ahora que ya subí Ahora tengo que bajar Y bajando es donde tengo que hacer Un récord personal aparte Así que, os espero Que la línea que voy a elegir Sea la buena, así que señores En el reto NTV Pro Mountain Bike O Mountain Bike Pro A la cruz Y de ahí Abajo No va a ser Vamos Allá está Empezamos ahí Arriba de las antenas O desde ahí De la cruz nomás No va a ser Monserrate Ahí está el otro ciclista El ciclista distraído El que deja sus cositas Y nunca sabe dónde las Después dice Puta Aquí no me olvidé El ciclista distraído Nunca falta ese Pero bueno Hoy lo que vamos a hacer es Bajar rápido Porque tenemos que abajo Encontrarnos con el otro amigo El Chapaza Así que Ahí está el motivo Bajar rápido Para llegar a tiempo Hay que ser puntuales Uno de los valores Que hay que tener siempre Mucha pasa Espérame 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 Bajé rapidísimo hermano Así que Ahí al costadito Te voy a dejar En el resultado De esta bajada Yo creo que sí Y sin verlo Yo creo que sí Bajé tiempos Así que Yo estoy muy seguro Que sí Así que Con fe y con confianza Récord personal Ve papi Me va a echar Ahora vamos por los otros Dos récords personal Más Que faltan Subida Y una bajada más Eso va a ser duro Hoy día Ya ves Me encontré acá Con mi cosita Ese Chapaza Preséntate Yo soy Chapaza Chochera Por fin Por fin Por fin Acá hay Mi otro compadre Hola Yo soy José Y nada Muy pronto en YouTube Muy pronto en YouTube Muy bien Claro Pez Ya muy bien Lo que vamos a hacer Es enseñar La gacha pasa A cómo subir Correctamente A ver Ya que la he pasado Que fue en su anterior video Que te lo voy a mostrar Ahí Subiendo En zig zag Creo que En todo el momento Sufriendo Sacando la lengua Creo que Falta mejorar Un poquito Por no decir De nuevo Le falta Pero no importa Hoy día Lo que vamos a enseñarle Aquí Al hombre Lo primero Que hizo bien Es usar bien Los cambios Cómo hiciste Tú los cambios A ver Cuéntame Para subir Ya a medida que iba subiendo Y sentía que Exigía las piernas Iba bajando Los cambios Para extender Las piernas Más ligeras Y terminé En 1-1 Ya 1-1 1-1 ¿Qué quiere decir 1-1? Piñón Más grande Y plato Más chico ¿Ok? Listo Esa es Y bueno Y al último Cuando llegaste Arriba Ya Quise pedalear Y me fui en caldo Y entonces Yo tuve que regular Creo que terminó En 2-4 Allá Lo subió al medio Y ahí empiñó En número 4 Muy bien Tú varón Igual 1-1 Lo que lo hicimos Ahí Paré Me apé Así En general Vamos a subir Bueno Hoy Vamos a enseñarles Acá A los hombres Juntos Juntos Pegaditos Así De la mano Así como Kinder ¿No? Yo si paso Como un mundo De Kinder Yo soy el alumno Ese come la comida Ya muy bien Lo que vamos a hacer Es Dependiendo De cada uno Va tomando Su vuelo ¿No? Zapan una cuadra O se ande Desde barranco Como ya hicieron Otra vez Chape en vuelo Otra vez Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Broba Broba Estén en el cambio Donde estén Antes de llegar Ahí a la subida Que ya lo están Visualizando Ya vayan haciendo El cambio Respectivo O sea Mientras están avanzando Esa es la idea Porque las situaciones Pueden ser variadas Así que hay que Irnos poniendo A punto Así que Avancen Y hagan el cambio Y si Perfecto Pero antes de poder Este Irme a la práctica Con Acá Como eso ya pasa Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Es explicarte un poquito Con esta imagen Que te estoy mostrando Es donde Si tú ves bien En las franjas Que he marcado De Verde Ok Ahí Podemos ver Los Digamos Los cambios Correctos Que tú puedes hacer Que quiere decir Si tú estás utilizando Un triplato Que es lo Lo más Lo más Lo más Lo más clásico Todo el mundo O la mayoría De ciclistas Usan Los Los triplatos Es decir Que tipo Que es un triplato Es Este Que tú te vas a mostrar Claro Es Que es un biplato Este es un biplato Que lleva Dos platos Y que es un monoplato No No es ese Es Este Ese es El monoplato Que lleva Solo un plato Pero tú te dirás ¿Qué diferencias Tienen una Del otro? Eso es algo Que te voy a explicar En otro video Si es que ya lo publiqué Acá arriba Va a estar Si no lo he publicado Eh Espérate pues Espérate que ya lo voy a publicar Uno de los viernes mecánicos ¿No? Claro Pero bueno Ahí Siempre ten en cuenta Estas líneas verdes Que te estoy mostrando ¿Qué significa La línea Del triplato Chiquita Y Y las líneas Del piñón Las líneas Más grandes ¿Qué quiere decir? Que es más efectivo Utilizar en las pendientes Este tipo de relación Es decir Utilizar Hacer el cambio En el plato más chiquito Y utilizar Entre estas tres Jugando Tratando de buscar Como siempre digo La comodidad Tu comodidad Es importante En el pedaleo Y sobre todo En las subidas Que son las cuales Son las cuales En donde tenemos que Durar ¿Ok? Durar Y tratar De no parar Porque eso es lo importante No parar Ahora Digamos que la pendiente Ya no es tan parada Empieza A A A moldarse Como quien dice Un poquito a moldarse A ser un poquito más Más suave Entonces Podemos ir jugando Con el plato del medio Como están viendo Un poquito más abajo O en el segundo Que El plato Del triplato Están en el plato del medio Y con los piñones Juega con los piñones del medio Aunque en realidad El plato del medio Se presta como casi Para todo Pero menos Para el más alto Ni menos Para el más bajo El plato del medio Se puede jugar Bastante bien Con todas las coronas Del piñón Fácilmente Pero Ten en cuenta esto Que no es tan bueno Que esté con el Ni con el último Ni con el penúltimo Y tanto así Como el de abajo Ni con el primero Ni perdón Ni con el más chiquito Ni con el Con el que le sigue ¿Ok? Siempre jueguen con los demás Menos con esas ¿Por qué? Porque puede que Haga mucha atención A tu descarrilador Puede que también En el otro aspecto No conviene tanto Porque fácilmente Puedes utilizar El plato más grande Y utilizar estos piñones Chiquitos Para ir más rápido Si es que Si es que Esa es tu idea Pero Por eso Es más conveniente Y además Recuerda Las cadenas Van así ¿Ok? Si tú vas moviéndolo Aquí está el piñón Aquí está el piñón Entonces Y esta es la cadena ¿Ok? Entonces Si vas moviendo la cadena Alejándolo ¿No ves como Como hay un espacio Aquí en esta parte? ¿Ok? La cadena entonces Va a ir así ¿Y qué significa? Si este es un dientecito Y la cadena está aquí Entonces la cadena Va a ir raspando 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 Y raspando ¿Qué cosa? Tus componentes Con ello Haces que Tus componentes Te vayan a durar Mucho menos Y después Vas a estar tú Con la queja De siempre Decir Que este componente No sirve Que el otro no sirve Es porque no Cuidas bien Los camas Al utilizar tu bicicleta No las cuidas Y De esta manera Efectiva También No es que solamente Haces un buen manejo Sino que también Estás cuidando Los componentes Para que te duren Mucho tiempo Ahora vayamos Con el plato más grande El plato más grande Más que nada Sirve para cuando Uno está Queriendo hacer Velocidad Fondeo Fondeo Velocidad Quiere ir al ritmo Junto con la gente No estar muy atrás Quiere estar adelante O quiere seguir En ritmo de la gente Como bien dije Entonces Y quiere velocidad O quiere sentir Todo el aire El viento Que le choca en la cara ¿Ves no? Pasa Entonces Ahí en esta imagen Donde te estoy mostrando El plato grande Fácil puede funcionar Entre estos piñones Entre los Entre las coronas Del piñón Más chicos Pues no Desde la mitad Para abajo ¿Ok? Tiene en cuenta eso De la mitad Para abajo Que es lo mejor Que puedes hacer ¿Para qué? Y como siempre digo ¿Para qué? Para cuidar Tus componentes Ojo Entonces Vayamos con el video De Ya pasa Acá mi hermano Ya pasa Y acá arriba También está su canal Por cierto Y aquí con mi amigo Jorge en bici Su canal de Instagram Nos vamos para allá De una vez ¿Sí o no? Ya te expliqué Espero que te haya servido Esta breve explicación Y justo cuando uno graba Siempre aparece En los carros No, así me la voy A tocarlo Cla, clac, clac, clac Payaso Chacana Esa es la vaina De dejarse el cabello largo Para verse guapo La verdad Es que Bueno ¿Qué pasa cuando uno Ya tiene biplato? ¿Tengo que aplicar Lo mismo Jonas? No En realidad Lo que vamos a hacer Es Es que No va a influir mucho En el tema De lo que ya había explicado Pero si En el más grande O sea Como son dos platos El plato más grande No se prestaría mucho En las coronas del piñón Más grandes Tratemos de utilizar El plato grande Del biplato Para Hacer Y realizar Más velocidad Fondeo ¿Ok? Y el plato más chico Para hacer Ya podemos utilizarlo En casi todo Pero en el chiquitito Como que no 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 lo recomendaría Usarlo El chiquitito El plato chiquitito Con el piñón Con la corona del piñón Más chiquitito ¿Por qué? Porque Bueno Está de más Fácil puede subir La corona más grande Y agarrar velocidad Muy bien Hasta ahí Con el biplato Pero ¿Qué pasa con el monoplato? En el monoplato Es más sencillez En el monoplato Ya no es necesario O sea De tener Digamos Una regla Ya no hay reglas Ahí tú puedes utilizar Tanto sea En la corona más chiquita El piñón Como en la corona Del piñón más grande ¿Ok? En cualquiera Porque para eso Es un monoplato Claro ¿Dónde lo vas a cambiar? Con tu mano Lo vas a hacer Siéntate cómodo Siéntate cómodo Ahí estoy al topo Estoy en 1-1 No, no Todavía falta Falta un piñón Ah, sí Dale, dale Muy bien, muy bien Importante también Los brazos Ey Así Ajá Muy bien Ahí está Muy bien, Jorge Ven, chapaza Un poquito más Ahí está Esa es Impulsen también Con los brazos Muy bien La idea es que se sientan cómodos Muy bien Muy bien Ese ritmo es bueno Van más rápido Que Que las patadas Están yendo rápido Bien dice Que en el ciclismo No hay chato malo ¿Eh? ¿En serio? Yo creo que ya llegó el punto Donde la gente ya va cayendo O sea, ya donde su resistencia se acabó Algo, pero mira, eh Está bailando Eso, eso Eso Como baila De costadito Meneguito Meneguito Chapaza Se quedó No, pero va bien Va bien Buen ritmo Ese es el ritmo A la larga Quien sabe Chapaza va subiendo Tranquilamente Mientras acá el hombre Que le está metiendo todo Se va quedando Porque la energía Se va acabando No es duradera Vamos, chapaza Ya, vamos Ya, ponle un piñón Más trancadito Un piñón menos Vamos, chapaza Despierta ese ciclista Que tienes dentro de ti Toma esa alejón Vamos Revientalo Alcanza Lo mío Ya no está Está segnada Mira, eh Competición 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 Dale, mira Estás acercándote Dale, dale Termina la vuelta Y te paras Y le metes Un poquito más trancado Yo creo que sí la haces Pasando ese cartel Ahí Métale Bajas uno Te paras Y con todo Te apuesto que le alcanzas Dale, dale Ya, revienta Revienta Ahí Dale, chapaza Mi pronóstico No fueron Equívocos La vez Sí que le alcanzó Y con todo Jorge Se quedó Se quedó Miércoles Revienta Jorge Venga ¡Gracias! ¡Gracias!